¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué algunos tabacos, por ejemplo, en los tiempos de antes, tenían un olor tan desagradable, a diferencia de esto que vienen con aroma? Es que te puede pasar con cualquier cigarro, porque primero tú tienes que conocer antes de hacer una liga cómo saben cada una de las variedades y si armonizan o no. Porque van a haber variedades de tabaco que tú vas a ligar, que no armonizan una con la otra y el aroma va a ser desagradable. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la Aurora el mejor master blender del mundo en cigarros, el señor Manuel Hinoa, que conoce cada una de las variedades. Creo que debe conocer más de 50 especies, su textura, su tamaño, su forma, su color, aroma, fortaleza, cada una de las características que tienen que tener los tabacos, su esencia. Entonces, ahí es que tú vas a decidir cómo ligarlo, tomando en cuenta el piso foliar, si son hojas de la parte media, de la de arriba, de la parte de abajo, que van a tener impactos distintos en sabor, aroma y fortaleza, incluso hasta en los mismos niveles de combustión. Es interesantísimo, uno de los temas más apasionantes que hay es el del cigarro. ¿Qué tipo de tabaco estás preparando? El EF, le dicen. El EF es belicoso. ¿Y qué significa eso? ¿Es una mezcla, un blend? ¿Qué tipo de tabaco tienes? El empuñero que sabe el tipo de tabaco. El empuñero ya se fue el que sabe el tipo de tabaco que tienes. ¿Y en lo que tú me haces ahora, ¿se llama? ¿Rolay? ¿Rolay? Rolay, Rolay. ¿Dónde sale la parte que ya me haces? ¿Rolado? La tercina. ¿Y después de acá, qué se hace por tabaco? Yo lo subí, se lo reviso. ¿Y de aquí ya está listo para la venta? Para el empaque lo llevan, lo preparan. ¿Y qué tiempo tienes hace todo esto? Voy para 14 años. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York, qué mejor forma de comunicación. Opción New York, opción New York. Recibieron las hojas de los arahuacos, de los cuales descendían los taínos que se trasladaban hasta esta zona, que migraban hasta esta zona y trajeron las hojas de tabaco, pero llegan prácticamente en el mismo tiempo a Cuba, a República Dominicana, a Puerto Rico, a estas islas. Por ende, tanto Cuba como República Dominicana pueden ser calificadas como excelentes para los cultivos. Ahora, a mí hay mucha gente que me pregunta, Eugenio, ¿y cuál es el mejor tabaco? Entonces, mi respuesta, no. Yo me refiero a las variedades de tabaco y al tabaco en sentido general. ¿Cuál es el mejor tabaco, Eugenio? Y yo le digo, bueno, mire, en República Dominicana existen entre los mejores tabacos que hay del mundo. Ahora bien, todos los tabacos tienen sus características, todos los tabacos tienen sus propiedades, su esencia en sí. Lo que pasa es que hay malos Master Blenders y buenos Master Blenders, que son quienes lo ligan, y la Aurora tiene el mejor del mundo que Manuel Linoa, entonces yo tengo que decirle eso, que realmente depende de Master Blenders, que hace que las ligas armonicen entre sí para conseguir ese sabor incomparable, esa fortaleza que buscamos, ese aroma necesario, esa combustión, esa belleza en la elaboración, todas esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Señores, y continuando con este recorrido por la fábrica de cigarros, la Aurora, nos encontramos con Kevin Colón, quien es asistente de producción y nos va a contar un poco más de lo que es, ¿significa eso y cómo se hace? Vamos a poner auxiliar de operaciones, eso es, mi función es recoger los cigarros, después digitales en el sale, después en nómina y recibir los cigarros de otra fábrica. O sea, tú eres como el que hace la parte final para allá con el precio y todo eso, todo. ¿Cuánto tipo de cigarros se hacen en esta fábrica? Incontables. Incontables. ¿Cuántas naves como esta ustedes tienen? No, yo, en esta planta hay como siete o ocho naves, que dependen de ellas. Ok. Yo he notado que aquí tienen como, dice pareja, o sea, la producción de cigarros se hacen en secuencia, en pareja. Un empuñero y un rolero. Ok. ¿Y qué significa lo que hace el empuñero? El empuñero es el que hace el cigarros, la fórmula y todo, entonces el rolero hay que lo pegue. Ok. Y la fórmula ya viene predefinida, si van a hacer un tipo de cigarro especial, lleva cierta cantidad diferente de hoja y cantidad. Exactamente. ¿Cuál es el que más te gusta a ti? El ADN. Ah, qué bueno. Pues nada, señores, seguimos con más. Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York, que mejor forma de comunicación, Opción New York, Opción New York. El periodo es el cigarros más emblemático, así nace la aurora en el año 1903, con ese cigarro. ¿Con ese cigarro en ti? Sí. ¿Cuál es el 107? El 107. ¿El más reciente cuál es? El más reciente de ahora. ¿Cuál es cualquier más? Nosotros tenemos una edición nueva que se llama Tabacos del Mundo, donde se usaron solo tabacos de Nicaragua. Hay otra que viene que creo con tabacos de Ecuador, luego van a tabacos de México, tabacos de diferentes países. O sea, que siempre se mantienen innovando en cuanto a sabor y textura. De eso se trata, de que el público en general siga recibiendo productos de calidad y que sean distintos, ¿no? No siempre es lo mismo. Claro. Y fíjate que mucha gente cree que hay que seguir con lo mismo, pero las tendencias hay que conocerlas. Tú sabes. Tratando de atraer un personal más joven. ¿Cuáles son las últimas tendencias y está ahí de primero? Es cierto. Hay uno de estos tabacos que estén orientados, digamos, al mercado más joven, porque siempre se ha puesto el tabaco como alguien ya maduro, gente de cierta edad. ¿Hay algún tabaco orientado a la gente más joven? Tú sabes que, por ejemplo, independientemente de la fortaleza, del sabor, el aroma, no necesariamente ese tema de la edad, sino que hay gente que quiere productos más fuertes, más suaves. Tú ves. Y hay que hacerlo de fortaleza baja, fortaleza media y alta, para que así haya un mayor abanico de personas que lo puedan consumir. Ok. New York, New York, que mejor forma de comunicación, opción, New York, de todo un poco, pero de lo mejor. Opción. New York, que mejor forma de comunicación, opción, New York, opción. New York. Gente de Opción, New York, estamos aquí en la fábrica de tabacos La Aurora, la más vieja y la más grande y moderna del país. Desde aquí se importan tabacos a toda parte del mundo y estamos viendo un tour con todo lo que implica la producción del tabaco. Nos están enseñando cómo se cortan, el proceso que lleva desde el crecimiento, el secado, el enlojamiento y, sobre todo, cómo disfrutar un buen cigarro. Cuáles son, digamos, esas etiquetas para disfrutar el aroma, el sabor del tabaco. Vamos a seguir viendo más de esto y continuamos con más de Opción New York. Estamos en el pasado de La Sombrilla, un lugar icónico. ¿De dónde viene la idea y qué representa esto? Normalmente La Sombrilla, aquí en la provincia de Puerto Plata, nace a unos cuatro años aproximadamente, con la idea de darle un poquito más de vistosidad a la ciudad, específicamente por el tema de los cafés, restaurantes y la zona aquí, y que la gente encuentre un ambiente diferente a lo que está acostumbrado. Encontrarse aquí en La Sombrilla y venir a Puerto Plata y no venir aquí es como que tú no has estado en Puerto Plata. Es un lugar clásico para las fotos y también los cafés que hay en la zona. Es una zona romántica, invita al amor, te sientas con una amiga y fácilmente sales casado al rato, nada más escuchas la canción que dice tarantantantantantan. ¿Y por qué el tema gay en La Sombrilla? Es pura decoración. Si tú miras todos los colores, es el color del universo y viste que tiene los colores de qué, del arcoíris. Sí, pero también esos colores se identifican con la comunidad LGTB. LGTB. Pudiese ser, porque los colores son diversos específicamente, pero si tú observas, realmente cada quien le da el punto de vista que especifica. Ok, o sea que no fue pensando en eso, sino en la diversidad de colores. La diversidad de colores y específicamente el tema del arcoíris, más que otra cosa. ¿Y qué cosas podemos encontrar hacia allá? Aquí en esta zona están todos los bares, cafés, heladería, tiendas, fábricas de tabaco, varias cosas y también lo que son los restaurantes para comer comida rápida, ese tipo de cosas. El cliente sí encuentra una diversidad de sabores de República Dominicana. Bueno, Carlos, gracias. Y vamos a continuar disfrutando de este maravilloso ambiente. Claro que sí, un placer para servirle. Bienvenido a Puerto Plata. Gracias. Bueno, señor, y dentro de las cosas que se pueden encontrar acá es este famoso truco, ¿no? Déjame ver si me acuerdo, ¿eh? Pero faltó la chata para tirarla. Aquí encontramos, este es el rincón de café. Cuando usted venga a Puerto Plata, en la calle La Sombrilla, si quiere degustar de un café que realmente sea autóctono dominicano, pues lo esperamos aquí en el rincón de café. Puede degustar diferentes clases de café, todos los cafés dominicanos cultivados en nuestras tierras, jajarabacoas, pero hay una persona que sabe más de esto, que puede decirle que es un gran amigo y de este proyecto, y puede hablarle un poquito más de él. ¿Vamos a presentarlo? No, este va a auto presentarlo. Buenas. ¿Qué va a ser este nombre? Alexis Payams. Y me dice ya que era que tú eres el que más sabe de café aquí. Bueno, sí, el área. Trabajamos con café dominicano, diferentes regiones, pequeños productores y pequeños tostadores. Y chocolate. Ok. Y por ejemplo, ¿qué cosas, por ejemplo, la gente cree que el café es café, pero varía por la altura que se cosecha y eso? ¿Cuál es el tipo de textura o de sabor que se consigue en el café del área de Puerto Plata? Mira, en el área del café nuestro, dominicano en general, una de las ventajas que tenemos es que nuestro café no se cultiva en suelos volcánicos. Por lo tanto, el café es más dulce, tiene una nota más afrutada y tiene unos matices de sabores muy diferenciados a lo que son cafés de otros países. Nosotros tenemos aquí café de toda la República Dominicana, de un solo origen, artesanales, de especialidad, todos. Ok. ¿Y estos cafés solamente se pueden conseguir aquí? Sí, por lo general este tipo de café no se venden en supermercados porque son frescos. Y en los supermercados no trabajan con pequeños productores por el asunto de crédito. Nosotros trabajamos con pequeños productores porque es una forma rápida de ellos tener su dinero de regreso para poder seguir comprando. ¿Por cuánto tiempo puede tener la gotilla más buena? Por 25 años. Sí, señor. Hay que hacerla saber a la gente, para los que no saben. Hay varios tipos de mamá buena. Correcto. Vino, ron y miel. O al revés, ¿verdad que sí? Aquí. Miel, ron y vino. Vino dulce, tinto. One more time. Es lo mejor. Opción. Quiero que hagan todo lo que yo hago. Quiero que digan todo lo que yo digo. Pero muy alto, ¿ok? Diga, arriba, abajo, al centro, para adentro, para adentro, para adentro. Salud. Salud. Calorito, ahorita tú mencionabas que había una diferencia entre la mamá Juana Internacional y la mamá Juana Dominicana. ¿Cuál es básicamente la diferencia? Claro que sí. Eso va a depender cuán feliz tú quieras ser. En Dominicana siempre apostamos a la felicidad. Y si podemos conseguir un extra, mucho mejor. Aquí tenemos la mamá Juana, la Internacional y la Dominicana. La Internacional serían dos dedos de miel, tres dedos de ron y el resto de la botella sería vino tinto. Un vino dulce. Cinco grados de alcohol. Entonces la mamá Juana, que decimos que es la power, entonces lleva un dedo de miel, un dedo de vino y le tomas hasta el tope de ron. ¿Y no hay diferencia entre el contenido de la mezcla de especias y hielo que lleva? Lo único que va a tener es un sabor más fuerte si le pone más ron, porque la fermentación hace que destile mucho más las raíces y el sabor de ron sea mucho más fuerte. Pero las raíces que tiene y las especias no varían. No varía para nada, claro que no. Y para recordar a la gente cuáles son las especias que tiene la mamá Juana. Claro que sí, tenemos aquí dentro de ella lo que es la hoja del eucalipto, la madera del eucalipto y un poquito de pasas para darles dulcito que lleva. También hay que entender que hay personas que usan lo que es el lambí o el carey como miembro del carey para ponerle para que dé mayor fermentación y mayor virilidad. No podemos terminar esto sin decir que la mamá Juana es la viagra dominicana. Lo cura todo. Bueno señores, ya saben un poquito más de la viagra, digo no, de la mamá Juana. Seguimos con más. Perfecto. Y nos encontramos aquí en el callejón de Doña Blanca. Es un sitio icónico también aquí donde tenemos algunos bares y restaurantes que usted puede apreciar. Pero la historia de este lugar es interesante porque habla de Doña Blanca, una señora que fue de las primeras, de las pioneras en traer la industria del hotel a la ciudad de Puerto Plata, de la familia Rainier y que fueron los fundadores quizás de la parte turística y hotelera de Puerto Plata. Y en la cual se ha querido honrar su memoria con este callejón. Y se preguntarán por qué Rosado. Rosado porque la señora murió de cáncer recientemente y en honor a ella y a su muerte se le ha hecho este pequeño homenaje aquí en la ciudad. Opción, New York, que me conforma de comunicación. Opción, New York, de todo un poco pero es lo mejor. ¿Cuál es la principal característica de este parque? Bueno, aquí tenemos lo que es la glorieta, el parque central, Puerto Plata, símbolo. Y llamamos Plaza Independencia de esta zona específicamente por la independencia de la República Dominicana, 1844. Si puedes observar a mi espalda la glorieta que es el símbolo de nosotros aquí, construido por el año 1879 durante el gobierno de Gregorio Luperón. ¿Y tengo entendido que es la única glorieta de dos pisos que hay acá en el país? Por supuesto que sí. Y al estilo victoriano, restaurada, con más de 200 años de historia y sobre todo el significado importante. Domingo en la noche, 8 de la noche, tenemos la orquesta local del ayuntamiento tocando merengue durante dos horas. Donde la familia viene a recrearse, a disfrutar, de constar las canciones. ¿Todos los domingos? Todos los domingos. Es como el Día de la Familia y ahí finalizamos el día específicamente que es el Domingo Día de la Familia. Y alrededor, la casa victoriana que tenemos, que es el símbolo también de nuestra zona de Puerto Plata como cultura, que no podemos dejar de resaltar. Muchas gracias, Carlos. Para servirte, hermano. Y aquí tenemos a algunos de las personas que normalmente vienen a disfrutar de este parque. Dígame, ¿cuál es su nombre? Tomás Ramírez. Y dígame, ¿qué le parece este parque? ¿Usted siempre viene acá? Claro, aquí hago vida. Ok, ¿y a qué usted se dedica? Taxista. Ok, y mientras toma su descanso, viene aquí al parque a recrearse. Sí, claro, a mirar los turistas que entran y salen por aquí, entran por allí y que disfrutan también del ambiente que tenemos. ¿Y qué es lo más, algo único que usted le recomendaría a la gente de hacer en Puerto Plata, qué sería? Bueno, hay muchas cosas por hacer todavía, yo pienso. Pero lo primero es la unificación. No, no, me refiero al que viene a visitar, ¿qué cosas puede hacer para que la pase bien? Aquí hay muchas cosas, muchas cosas. Primero, reciben la cordialidad que nos caracteriza a nosotros como dominicanos, que eso lo podemos decir a boca llena. Somos muy solidarios con todo el que llega, no importa de qué parte del mundo sea, y eso lo hace sentir maravillosamente bien. Porque cuando yo monto en mi guagua a cualquier persona, no importa de dónde venga, sea local aquí o extranjero de cualquier parte del mundo, le doy lo mejor de mí. Recibe la cordialidad, eso es importante. Pues muchas gracias y sigamos disfrutando este maravilloso clima aquí en Puerto Plata. Gracias a ustedes por llevar mi voz mucho más lejos de aquí, de Puerto Plata, porque yo sé que llegará a muchas partes. Así será, seguimos con más de Opsión New York. Opsión New York Que mejor forma de comunicación Opsión New York Señores, nos encontramos aquí con Lilian Hermoso y José Zavala, que ya todo el mundo conoce, y queremos saber cuál es la impresión que le ha dado hasta ahora de todo este tour. Bueno, la verdad que este tour ha sido impresionante, la verdad lo hemos disfrutado muchísimo, con un equipo de personas impresionantes, profesionales, atentas. La verdad es que no tiene descripción todo lo que hemos vivido en estos poquitos días, que quisiéramos que no terminara, pero hay que volver a la realidad, como dice mi amigo Zavala. Pero la verdad que ha sido muy, 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 muy gratificante y precioso. Para los amigos de... Para los amigos del especialito, y para los amigos de Opsión New York, que tiene un poco más de tu experiencia, y también, que es lo que más... una cosa que te haya gustado, que te haya impresionado de toda esta experiencia. Compartir con todos ustedes. Hemos hecho un equipo impresionante y la verdad, este... Somos como familia ya en este viaje. Ya es como... siempre nos encontramos en eventos, pero... Hemos... este... no hemos compenetrado. Con... ¿Qué haces en el especialito? Bueno, mi trabajo en el especialito es lo que estamos haciendo ahora, compartir con las personas, ayudar a los clientes, publicar los negocios de New York y New Jersey, y representar el periódico en todas las fases que lo amerita. Pero, en realidad, el mayor esfuerzo que yo considero que yo hago es ayudar a mi comunidad a crecer en su negocio, ayudar a los comerciantes a difundir todos los servicios que hacen, los... este... los productos que tienen, y eso me da una gran satisfacción, porque ellos... Yo puedo ver cómo van creciendo con... con la comunidad dominicana, que es una comunidad que apoya todo lo que viene para ellos. Si... si van a hacer un concierto, el dominicano dice presente. Si van a lanzar un producto, el dominicano apoya, y eso es lo más maravilloso. Lilian, a ti te pagan por pasarla bien. ¡Ay, sí, qué rico! Dime esa bala, ¿a ti qué te ha parecido la experiencia y una... lo que más te ha gustado de toda esta travesía? Bueno, ahí coincido con Lilian, y con relación a lo que más me ha gustado es conocer nuevas personas, conectarme con... en mi área, con nuevas personas de diferentes áreas, y sobre todo del área de marketing, mercaderos, publicidad. Pero lo que más me ha gustado de la parte humana, como siendo diferente, sin conocernos, hemos compenetrado mucho, y eso me llena de gran satisfacción. Bueno, señores, seguimos con más y conociendo más de Puerto Plata, Santiago, conociendo lo que se ha llamado la otra República Dominicana. Opción, New York, que mejor forma de comunicación. Opción, New York, de todo un poco, pero de lo mejor. ¿Cómo ha parecido el viaje? Esto ha sido maravilloso, hay que repetirlo de nuevo, y los compañeros han sido espectaculares, y el servicio de aquí es excelente, una maravilla. ¿De todo lo que has hecho, qué es lo que más le ha gustado? Bueno, el cariño de los sirvientes y de los compañeros también, que ha sido todo maravilloso. Gracias. ¿Qué te ha parecido el viaje y qué es lo que más te ha gustado de toda esta experiencia? Bueno, me ha gustado muchas cosas, pero la experiencia ha sido maravillosa. Cuando fuimos a los charcos de Damajagua, fue increíble. Me encantó ver la naturaleza y cómo está la gente de la comunidad trabajando junto para traer dinero y comercio, turismo, y preservar la naturaleza. Me encanta. ¿Y de esta experiencia qué es lo que más te ha gustado? Acá está aquí, el lado bon está muy bueno. Yo creo que el lado bon es mi favorito. Para estar con la familia, ella ganó la beca también, para estar con ella, con María. Estamos bien, comunidad. ¿Y la experiencia de los sitios que tú has visitado, cuál es lo que más te ha gustado? Creo que es de planning, me gustó de planning ahí, rápido, 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 me gustó. ¿Qué te ha parecido el viaje y qué es lo que más te ha gustado de toda esta experiencia? Bueno, toda la experiencia no es nuevo para mí, ninguno es nuevo, pero mi favorito es los charcos de Damajagua. Y el, como le dicen en español, el tirolín, tirolín, el zip line. Eso es emocionante. Esta ha sido una excursión fabulosa aquí a Puerto Plata, recordando nuestros orígenes, el principio de nuestra historia y de nuestro turismo. Y estoy fascinada de que los anglosajones que nos acompañan y las diferentes nacionalidades están súper impresionados con lo que han descubierto. El turismo parece que se está nuevamente revolucionando en el área de Puerto Plata, lo cual es muy importante porque para mí es el área que tiene más que ofrecer al turista que viene a la República Dominicana, porque aquí sí se conoce lo que es República Dominicana. O sea, no solamente es playa, sino también montaña, escultura y todo. Bueno, en Puerto Plata es, como se dice, donde todo comenzó. Por aquí se hizo la conquista, comenzó la conquista, que mucha gente la aprecian, otros no la apreciamos mucho, pero la tenemos y hay que aceptarla. Comenzó el turismo y aparte de que comenzó, Puerto Plata se compone de turismo de historia, tiene cultura, minería, turismo de sol, de montaña, de río, de una foresta preciosa. O sea, Puerto Plata lo tiene todo. Y una cosa que me llamó la atención es que cuando estábamos haciendo el trayecto, terminamos el trayecto de Dama Juana, te reconocieron, muchachos de los tours, te reconocieron y recordaron que tú fuiste de las primeras que hiciste el tour de las charcas cuando no era tan fácil hacerlo. No, para mí aquella vez era más sencilla, porque era subiendo a través de los charcos y luego el regreso era bajando, era más emocionante. Ahora es más de ejercicio porque es un trekking, como que se dice, subiendo y la verdad que no todo el mundo lo puede subir. Entonces para mí 15 años atrás, 17 años atrás era mejor. Cuando éramos más jóvenes. También. Bueno, gracias a Cate y seguimos con más de Opción Millón. Al Día TV más, señores, directamente de la ciudad de Puerto Plata, la novia del Atlántico. Me encontré considencialmente con mi familia, la familia de parte de mi madre, los Iraldo, de allá, de ese campito, ¿cómo se llama? Río Grande, Río Grande. La capital de Altamira, la capital de Altamira, puede decir lo que eso es. Eso es, realmente me siento, qué sé yo, como nunca. ¿Quién iba a pensar que yo me iba a encontrar con dos primos aquí? Señores, ¿cuál es su nombre, primo? Mi nombre es Modesto Iraldo. ¿Y de dónde es que usted es? Río Grande, abajo. Modesto, realmente la familia es grande. ¿Usted recuerda a mi madre, Moncita, a la señora Moncita, que se casó con el señor Gómez, apellido Gómez? No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero es de la familia. Es de la familia. La familia Iraldo es una sola. Es una sola. Esté aquí, donde quiera que esté, es una sola familia. ¿Y qué mensaje usted le va a mandar a Moncita? Moncita, le pido... ¿Es su prima? Sí, le pido a Dios que le dé salud y bendiciones. Eso se lo voy a decir, se lo voy a decir a Nidia, que está construyendo allá, por cierto. Mi hermana Nidia está construyendo una tierrita que los hermanos desbarataron y se la repartieron. Yo no sé si tienen títulos, pero se la repartieron. Porque en Altamira, como que los títulos son difíciles. ¿Por qué sucede eso, primo? No, no, es en la ciudad de Puerto Plata. Yo estoy sacando títulos de propiedad de mi tierra que me dejó mi viejo. Y tengo 10 años. 10 años y todavía no he podido conseguir títulos de propiedad. ¿Y por qué, primo? Porque ustedes son una familia y a mí me va a tocar que sea un pedacito de tierra. Un manipuleo que hay dentro del título de propiedad y el tribunal de tierra. Y es muy difícil conseguir un título aquí, ¿verdad? Pero no, ya que tengo 10 años. Entonces, si yo voy allá a Altamira, por cierto, la hermana mía le tocó un pedacito. Ella me dijo, te voy a dar la mitad. Me dijo, ¿y me atrevería yo a construir ahí? Sí, pero usted tiene que venir aquí a título de propiedad. El título de propiedad lo mandan a Santiago. Y en Santiago es que le hacen todas esas gestiones. Pero si la hermana mía no tiene título, ¿cómo yo voy a invertir ahí entonces? No, 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 es que usted... ¿Es un error invertir sin título aquí? No, 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 es que usted tiene que sacar el título de propiedad. Es usted propietario. ¿Quién me entiende? Ahora, primo, yo le pregunto a usted. ¿Realmente es un riesgo aquí en Puerto Plata invertir en bienes raíces sin título? Como que esa tierra es mía y usted invierte. El ching es que con título de propiedad usted puede invertir porque eso es suyo. Ahora, sin título de propiedad ni la puede vender porque no se la van a comprar. Se la compra, pero baja de abogado. Entre familias entonces se puede repartir, ¿verdad? Sí, claro, se puede repartir. Bueno, estoy con los primos aquí, los primos de parte de mi madre que son primos de mi mamá y por hecho somos primos todos, pero me hace una denuncia el primo sobre lo que es lo difícil que es sacar un título de propiedad en Puerto Plata. Autoridades, esto es sumamente delicado y esto hay que resolverlo. Así que lo vieron primero en Oción, New York. Vamos a resolver ese problemita y sobre todo con mi familia que no tiene una tierrita sin título, no tiene nada. No tenemos nada. Bueno, señores, aquí continuando con esta maravillosa experiencia en la ciudad de Puerto Plata, nos encontramos en la fábrica de ron Macorix, donde vamos a tener un excelente tour. Esperemos que podamos probar de las delicias que hacen acá. ¿A ti te gusta el ron? Claro, imagínate, soy venezolana, nacimos tomando ron. Voy a ver si es tan bueno como el nuestro. ¿Tú qué crees? Yo espero que vas a tener una experiencia distinta, favorable a ti. Ok. Señores, más adelante vamos a ver todo lo que pasa aquí adentro, la incidencia y a probar el ron. Vámonos, 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 mi amor, vámonos. Opción, New York, qué mejor forma de comunicación. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, qué mejor forma de comunicación. Opción, New York, Opción, New York. Bueno, señores, estamos aquí en parte del tour de ron Macorix y es interesante toda la tradición familiar, una tradición familiar que va por más de 100 años. Hemos probado dos clases de ron, uno con cuatro años y uno con ocho años y vamos a seguir probando otros interesantes rones y sabores dentro de esta gran industria. Opción, New York, qué mejor forma de comunicación. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York. Y parte del tour en esta gran experiencia de ron Macorix, conociendo a los ron Macorix, están unas paletas que también tienen alcohol y yo voy a ver cuál cojo. Mira, hay de frambuesa, hay de fresa, de piña, de manzana y yo me voy a hablar de coco. A ver a qué sabe esto, Dios mío. Es como comerse, como beberse un trago. Seguimos con más. Opción, New York, qué mejor forma de comunicación. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Señores, y de esta manera nos despiden en el Hotel Emotion con este fabuloso grupo de baile donde se muestra el calor y la algarabía, todo el calor que nos da Puerto Plata. Y espero que ustedes también cuando ven acá se sientan tan emocionados y tan a gusto como yo. Y esta es la despedida que nos dejan. Lo dejo para el covejo. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, en esta forma de comunicación. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. Opción, New York, de todo un poco pero de lo mejor. ¡Gracias! 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 Que me conforma de comunicación, opción, New York, opción, New York.